El senador demócrata de los Estados Unidos, Patrick Leahy, se refirió a la elección de Honduras para cumplir un término de tres años a partir de enero de 2022, junto con Argentina y Paraguay, como miembro de la región de América Latina y el Caribe, que tiene derecho a ocho puestos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A través de su cuenta de Twitter, Leahy manifiesta que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene suficientes problemas para ser una organización creíble con Venezuela y China como miembros. La elección de Honduras al Consejo de Derechos Humanos es una afrenta a la familia de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en ese país que han sido amenazados y asesinados con impunidad. En un segundo tuit, el senador dice que en Honduras las amenazas a muerte contra activistas de la sociedad civil y la detención ilegal prolongada son comunes, al igual que la corrupción dentro del sistema de justicia. Honduras necesita un gobierno que proteja los derechos humanos. Y en un tercer tuit, el senador demócrata asegura que un puesto en el Congreso o en el Consejo de Derechos Humanos requerirá que Honduras haga un progreso tangible en la protección de los derechos de las mujeres, las personas LGBTQ, los pueblos indígenas y otras minorías. Si el presidente Hernández no toma medidas, dañará aún más la credibilidad del Consejo, concluye el legislador estadounidense.